Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de el fútbol femenino. Aprovecho que ahora se juega el mundial como para dar un poco mi opinión. Nunca lo hice en el canal, siempre hablé del fútbol masculino porque es el que veo mayoritariamente, pero este año es en el que más partidos vi de fútbol femenino porque antes del 2023 había visto cuando Estados Unidos ganó el mundial en 2019, un Boca 5 River 0 en el mismo año, cuando el año pasado Boca pierde una final con Palmeiras de Copa Libertadores, este año mucho más. Ahora tenés al Barcelona femenino que es una exhibición y tenés ahora el mundial con selecciones muy buenas y con jugadores que también rinden muy bien, pero el fútbol femenino, ¿te podés entretener con un partido? Sí, de hecho a veces hay partidos con muchos goles, goleadas que sí es tremendo y hay jugadoras que están espectacular, Alexia Butella es hoy en día excelente, tenés otros casos como Alex Morgan o como Marta que son históricas del fútbol femenino, pero si analizamos en comparación al fútbol masculino no es que el fútbol masculino sea un poquito mejor que el femenino, sino que es 10.000 millones de veces mejor que el fútbol femenino, esa es la cuestión, porque es sencillo, el fútbol femenino vos lo ves en calidad, porque siempre cuando yo hablo de los mejores jugadores es en calidad, porque para que te salgan los mejores partidos tienen que rendir al máximo de los jugadores y vos si comparás las mejores selecciones del mundo masculino y los mejores clubes del mundo a nivel masculino, está muy lejos de los mejores equipos y seleccionados del mundo a nivel femenino, sencillamente porque el hombre rinde mucho mejor para el fútbol que la mujer y esto no es un desprecio, porque no digo, no, la mujer no tiene que jugar al fútbol, cada uno elige, pero evidentemente para lo que es jugar al fútbol el hombre lo hace mucho mejor que la mujer, pero porque en este deporte en particular rinde mejor, a ver si se me entiende, en un caso como en el tenis, si vamos a la época de Steffi Graf, probablemente el tenis era igual o incluso mejor que el tenis masculino, ¿me entienden? porque había mucha calidad ahí, una época dorada del tenis femenino, o incluso en el hockey, vos fijate el hockey femenino que es un espectáculo, pones un ejemplo como Luciana Aymar, que fue una jugadora tremenda acá en Argentina, de lo mejor, y en el fútbol femenino no tiene ese nivel de calidad como otro deporte femenino, esa es la cuestión, ¿se entiende? por eso está lejos del masculino, por eso digo que es muy inferior, y se ha comprobado con casos incluso recientes de partidos entre masculinos y femeninos donde hay goleadas, por ahí claro, si hacen 300 partidos, alguno puede llegar a ganar un equipo femenino, y sí, alguno de 300 por ahí, porque en la vida existen las excepciones, pero no podemos confundir esa excepción con la regla, por eso es lo que digo, el fútbol masculino está muy por encima, ¿por qué? porque el hombre y la mujer les guste o no, no son iguales, físicamente son diferentes, por ende nacen con otras cualidades y van a rendir mejor o peor en distintas cosas, pero porque es así, incluso entre hombres no son todos iguales, no todos los hombres nacen para jugar al fútbol, hay hombres que tienen otras cualidades y que su físico les rinde mejor en otra faceta, ¿entienden? entonces al final el problema es el querer quedar bien esta generación de cristal de que no se puede decir nada y no, a ver, es la realidad, yo le doy oportunidad al fútbol femenino porque es fútbol, pero la realidad es que no es que sea muy diferente al masculino, es que aparte hay otro nivel, es así, porque el físico del hombre y la mujer es distinto, no es lo mismo, por más de que uno pueda cambiar algunas cosas, hay cuestiones de nacimiento que son hechos objetivos, que no es una cuestión de opinión, es que mira que yo no soy amante del físico en el fútbol y ustedes lo saben, yo digo que tiene mucha más importancia de lo que uno hace con la pelota a los pies, pero el componente físico importa porque siempre digo lo mismo, un tipo no puede jugar al fútbol a los 80 años, por algo se retiran a cierta edad y encima si metemos el componente físico en una persona de fútbol masculino en comparación a una persona de fútbol femenino es que hay una diferencia gigantesca, es así, lo pasa por encima al hombre, entonces al final es digamos absurdo comparar, o sea y no quiere decir que el fútbol femenino sea malo, pero a nivel deporte está lejos de ser un deporte de alta calidad, eso es a lo que voy como hay otros deportes femeninos que son excelentes, ese es el punto al que quiero llegar en base a lo que veo del fútbol femenino y si lo comparo con el fútbol masculino, por eso es una realidad porque las mejores jugadoras del femenino no pueden cobrar igual que los mejores futbolistas masculinos, es sencillo porque por más de que hagan el mismo trabajo e incluso sean los mejores en su ámbito, hay una diferencia muy grande, el hombre rinde mucho mejor, es una cuestión sencilla, por eso no pueden cobrar igual el hombre y la mujer en el fútbol, porque también hay una cuestión que es lo que vos generás y es el diente que genera muchísimo más ingresos en el fútbol masculino que el femenino, es ley de vida, porque incluso es como dijo una vez Rafa Nadal, que estoy totalmente de acuerdo con el tenista español, ¿por qué no se cuestiona lo mismo cuando es en el tema del modelaje? Que ahí saca ventaja a la mujer, en ese tema de relevancia y de salario, ahí no nos hacemos la misma pregunta, por eso digo hay una cuestión que es un hecho de vida y que no es una opinión que el hombre y la mujer no son iguales, incluso entre hombres y entre mujeres, no son todos y todas iguales, cada ser humano es diferente, es así y hay diferencias en algunas cualidades que físicas tiene un hombre y una mujer, así que esta es mi opinión del fútbol femenino, sincero, si me quieren decir de todo dígame de todo, pero yo sé que muchos no se animan a decirlo o incluso muchos lo quieren omitir para quedar bien, pero y claro hoy está de moda la cancelación, pero seamos buenos muchachos, el fútbol femenino sí está interesante, algunos partidos, pero está muy lejos de ser un deporte de alta calidad, si lo querés comparar con cómo rinde el género femenino en otros deportes y si lo querés comparar con el fútbol masculino. Y ¿sabés por qué no es una cuestión personal? Porque me gustaría preguntarle a las mujeres futboleras, ¿cuántas de esas que tanto hablan ven fútbol femenino? La mayoría ni siquiera ven fútbol femenino de ellas, la mayoría ven sólo fútbol masculino y esto lo compruebo con gente que he conocido, familiares y en tu caso si sos mujer o incluso si sos hombre, preguntarle a tus mujeres familiares, conocidas, amigas y vas a ver que la mayoría no consumen fútbol femenino y muchas no consumen ni el masculino y opinan de esto igual, entonces hay mucha hipocresía en el medio. Así que les mando un saludo a todos, hasta luego y que viva Trelles.